...en ese momento a la invitación de Alberto Fernández a que continuara la gestión del INDEC y subrayaba a Todesca que había podido ser posible por una política de estado de la transparencia que él identificaba con Cambiemos, no se daba en un vacío esa posibilidad. Bueno, realmente una pérdida grande para Argentina, la muerte de Jorge Todesca. Cambiamos de tema, semana del Pisco Sauer en Buenos Aires y queremos saber qué pasa con el huevo crudo cuando se integra al Pisco Sauer y todas las variantes y las posibilidades que tiene esa bebida. Lo vamos a hacer con uno de los bartenders más respetados, consagrados de Argentina, Juan Cruz Oviedo. Muchísimas gracias, Juan Cruz, por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Pisco, ¿no? Chilenos y peruanos se disputan el origen y la identificación nacional del pisco. ¿De quién es? ¿Los peruanos o los chilenos? Bien, hay diferentes inicios o diferentes historias del pisco. Lo más importante que tenemos que saber es que es un producto sudamericano, hay que defenderlo, está reconocido a nivel mundial. Entonces, no importa tanto de quién sea el origen del pisco, sino entender cada uno de esos diferentes piscos y poder utilizarlos en coctelería y que nos defiendan y nos representen como sudamericanos a través del mundo. Juan Cruz, ¿de qué está hecho el pisco? ¿En base a qué? Bien, el pisco está hecho a base de uva, diferentes tipos de uvas, pueden ser aromáticas o no, en el caso del peruano, diferentes tipos de uvas también, en el caso del pisco chileno. Lo importante es cómo lo preparamos y cómo lo podemos tomar. Claro. No hay que tenerle ningún miedo al uso de huevo dentro de la preparación. Antes de llegar a eso, el pisco antes, cuando es solo pisco, ¿no? Antes de que se convierta en pisco sour, ¿el peruano y el chileno se diferencian en el sabor o tienen otro tipo de diferencia? Se diferencian también en el modo de elaboración. Ajá. El pisco peruano se elabora por destilación simple, cuando el pisco chileno se elabora por destilación continua. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir? ¿Que sea simple o continuo la destilación? La diferencia es el tipo de alambique que se utiliza o la manera de destilar. Sí. Para el pisco peruano utilizamos un alambique de cobre, una sola destilación y ya se consigue el resultado final en una graduación alcohólica que va de entre los 38 a 45, no se le agrega agua. Bien. En cambio, en el pisco chileno se hace por desfilación continua, es decir que se puede destilar una mayor cantidad de veces, se le agrega agua al finalizar y se añeja. Entonces ahí ya tenemos dos diferencias completamente diferentes. Claro. ¿El añeja cambiante le da otra mayor intensidad de sabor? Tal cual, le da sabor a madera, termina de redondear sabores y lo vuelve también más complejo, que no quiere decir que el peruano no sea complejo. Por la variedad de uva que tiene y por este estilo, como dijimos, que no se le agrega agua al final, lo hace un producto súper difícil de elaborar también. Ambos productos hay que dejar en claro que son de muy buen nivel, de muy buena calidad y lo mismo, que nos representan muy bien en todo el mundo. ¿Cuál es el pisco que hay que comprar para hacer el mejor pisco sour posible? Te dejo la pregunta y la contestás después del corte. Perfecto. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo. Vamos a saber cómo se hace el mejor pisco sour. Pisco, semana de pisco peruano en Buenos Aires. Pisco sour queremos hacer. Y estamos con la persona indicada, Juan Cruz Oviedo, bartender de uno de los bares y de las barras más respetadas y reputadas de Buenos Aires, 878. Te preguntaba cuál es el pisco con el que empiezo a hacer el pisco sour, el ideal. Bien, es importante tener los dos piscos. Nosotros en este caso estamos recomendando esta semana pisco tabernero, pisco peruano. Boteja, bot, bot, no veo nada. ¿Cómo se llama? Tabernero. Sí. La variedad de uva es quebranta. Nosotros estamos utilizando este pisco para hacer dos cocteles. Uno es una reversión de un pisco sour, además de sacar el pisco sour. Esta reversión del pisco sour se llama sour de Villa Crespo, donde estamos ubicados nosotros, que aparte de tener pisco peruano, limón, almíbar y clara de huevo, tiene también un destilado. Para pisco peruano, limón, jugo de limón. Jugo de limón fresco. De un limón, o sea, no de botellita. No, 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 jamás. Siempre frutas frescas. Bien. Almíbar simple, que es la disolución de azúcar y agua. Sí, ¿cuánto de eso? Partes iguales de limón, almíbar y una clara de huevo. Entonces exprimo un limón, lo que me dé de limón lo hago con almíbar. En cantidades son dos partes de pisco, una de parte de limón, una parte de almíbar y una parte de clara de huevo. ¿Cómo mido las partes? ¿Tengo que tener esos vasitos medidores? Podés tener un vaso medidor que se llama en shiger o, si hablamos en partes, tiene que ser un recipiente que tenga la misma cantidad y utilizando ese mismo recipiente dos veces, una vez, una vez y una vez. Bien, bien. Si hablamos en onzas, que es nuestra unidad de medida, que son 60 mililitros, dos onzas de pisco peruano, una onza de limón, una onza de almíbar y una onza de clara de huevo. Clara de huevo. Bien, huevo, lo rompo, aparto la clara como si fuera a ser un merengue. Bien. Crudo, lo voy a comer crudo. Tal cual. ¿Qué pasa? Ningún inconveniente. Siempre tenemos que utilizar claras o huevos frescos. Se rompe en el momento, se separa. No se utiliza la yema, que la yema sí es lo que puede tener algún inconveniente. La clara no. En caso de que no nos animemos a la clara, tenemos opciones diferentes que van a cumplir el mismo resultado. A ver. Como por ejemplo la cofaba. La cofaba es el agua de la cocción de los garbanzos, que es una opción para que un vegano, por ejemplo, pueda tomarse un pisco de sour. Ah, pero no es lo mismo. No es lo mismo, por supuesto. ¿La clara la tengo que batir para echarla? ¿Se hace un primer batido en seco con todos los ingredientes? Sí. Pisco, limón, almíbar y clara de huevo. Se bate en seco, después se le agrega hielo. ¿Qué quiere decir batir en seco? Ah, que no le agregue hielo. Claro, sin hielo. Una vez que hacemos ese batido en seco, ahí sí le agregamos hielo. ¿Batido con el batidor o con cuchara? Con coctelera. Con coctelera, sí o sí hay que tener coctelera, entonces. Con bien. Coctelera o algún recipiente que nos sirva para batir. Algo que sea hermético. Como por ejemplo un frasco. En la casa podemos trabajar con un frasco tranquilamente. Hay que consumirlo en el momento, no conviene conservarlo por el tema de la clara de huevo crudo. Tal cual, tal cual. Se hace uno, se sirve, se disfruta y después volvemos a elaborar el otro o si al otro día necesitamos, volvemos a hacer nuevamente todos los ingredientes frescos. Juan Cruz, ¿cómo se llama eso? ¿Que se le pone marroncito, goma? ¿Cómo se llama? ¿Sobre el final? Sí. Angostura. Angostura. Es un bitter amargo, degradación alcohólica alta, que es aromático. Se utilizan tres, cuatro gotitas para darle aroma o para darle un perfume. Sí. ¿No tiene otro nombre también? ¿Me suena otra cosa? No, son bitters. Sí. ¿Bitter qué es? Una bebida... Claro, es una bebida amarga. ¿Alcohólica? Alcohólica y aromática. Sí. En este caso, esta marca que nombramos anteriormente es súper, súper aromática. Bien. ¿Se toma desde la copa o con pajita? ¿Qué es lo ideal? Desde la copa. Estamos reduciendo el uso de pajitas de plástico. Obviamente ya no las utilizamos más. Y en este caso, que no tenemos hielo en la copa, no necesitamos un sorbete que nos aleje del cóctel. Tenemos que estar cerca del cóctel para sentirle bien todos sus aromas. Porque el hielo y a ver, esa cosa de la distancia no la entienden. Claro, muchas veces utilizamos un sorbete cuando tenemos hielo dentro del cóctel porque nos puede molestar. Ah, el frío en la boca, el frío en los labios. Solo por eso. Claro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que un sorbete nos aleja del cóctel y empezamos a no percibir un montón de aromas que siempre intentamos aportar. Que aquí tenemos el pisco taberna. Tabernero. Tabernero. Ah, sí. Que lo que vamos a hacer es sentirle el aroma primero que tiene. Es un pisco que está muy balanceado, muy aromático, muy vegetal. Sí, sí. No sé, sí. Muy frutal. Huele muy rico. Sí. ¿Frutal? ¿A qué fruta decís vos que huele? Principalmente uva. Vamos a probarlo suave porque tiene su gradación alcohólica. Principalmente uva, obviamente, pero nos hace acordar un montón de frutas frescas. ¿Qué gradación tiene esto? 40. ¿Y un vino no tinto Malbec? Estamos hablando de entre 10 y 12 de gradación alcohólica. Acá tenemos un destilado, al igual que el gin, al igual que el vodka, al igual que el whisky. Es de gradación alcohólica alta. A gradación alcohólica alta. Semana del pisco peruano. Un pisco sour. Aquí tenemos el pisco ideal. Bueno, y lo podemos hacer en casa. Lo podemos hacer en casa. O ir a la barra de Juan Cruz. O podemos ir a 878 que estamos preparando un montón de pisco sour. Bien, allí estaremos el fin de semana largo. Yo voy a hacer huertas y pisco sour en 878. Gracias.